¿Sabes qué es difícil? Que el presidente del Consejo Legislativo coincida conmigo. Él tiene una visión política distinta del país que yo. El presidente del Consejo Legislativo, él tiene una visión sectaria en el marco del autoritarismo que practica el propio presidente de la República, de tal manera que muy malo sería que coincidiera conmigo el presidente del Consejo Legislativo. Yo no quiero coincidir con él. Yo tengo una visión amplia, inclusiva, democrática del país, de crecimiento, de progreso, de desarrollo, cosa que está negada hoy día en cualquier autoridad que represente al gobierno nacional. De manera que eso es natural, que él me haga las críticas. Igualito yo pudiera hacerle las críticas a ellos, por ejemplo, que los atletas no recibieron su dotación con 10 días de antelación porque duraron 15 días con un crédito adicional por razones políticas. Otra razón que ellos han argumentado, no, que la política para los Juegos, revisen el instructivo del Ministerio, donde dice que el objetivo de los Juegos es político. Entonces aquí no hay que estar cayéndose a pasiones. Bueno, nadie se caiga a pasiones aquí. Ahora, ¿qué irregularidad puede haber en la elaboración de un presupuesto? Nada. Ahora, no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando, mira, de que aquí ciertamente hay una persecución con todo aquel que se niegue a ser acrítico al gobierno. Entonces, si tú criticas al gobierno, te van a perseguir. Y te intervienen los teléfonos. Y te persiguen a la familia. O sea, estamos bajo un sistema que no acepta para nada que hayan posibilidades de crítica democrática en el marco de la Constitución. Entonces, a mí, por supuesto, me van a investigar, me van a buscar la familia, todo, pero tienen tres años en eso. ¿Tú crees que si tuvieran algo en la mano ya no hubiesen sacado de juego? ¿Por qué están sacando al Partido Patria para Todos de juego? Cualquiera puede pensar inocentemente que se trata de una cuestión jurídica. Es una cuestión política. Y el objetivo no es el PPT, el objetivo es Capriles y Henry Falcón.